Hola, ¿cómo estáis? Soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lost Ark gente y en este caso os traigo mi reacción en directo a la última actualización del equipo de Lost Ark Europa para el mes de septiembre. La verdad que es la primera vez que estoy haciendo esto, que es traer contenido de Twitch a YouTube, así que espero que me dejéis en comentarios si os ha gustado este formato de vídeo para traerlo más asiduamente. Sin perder más tiempo, ¡vamos a ello! ¡Go! Vale, a ver, héroes de Arkesia, desde el Alpha Técnica, desde el Alpha Técnica han pasado muchas, muchas cosas. ¿Qué pasa tan serio? Muy buenas. Llegas a tiempo para ver en directo la última actualización para Lost Ark Europa. Estos son los informes de equipo que van a ir haciendo de manera mensual, como ya dijeron, entonces sin más. Pero por lo menos algo de info, ¿no? Desde el Alpha Técnica estamos trabajando duro para preparar este mundo para los jugadores occidentales. ¡Claro que sí! Seis meses de duro trabajo tienen por delante. Bueno, sabemos que tenéis muchas ganas de que llegue la beta y el lanzamiento. ¿La beta? No. ¿El lanzamiento? ¿Quién tiene ganas de que llegue el lanzamiento para Europa? No. ¿Alguien tiene ganas de que llegue el lanzamiento para Europa? ¿En serio? ¿Cómo sabéis que tenemos muchas ganas? O sea, ¿cómo se han podido dar cuenta de esto? No lo entiendo. No lo entiendo. Porque la gente está hasta las narices y se ha puesto a hacer refund de paquetes de fundador a saco. Porque la gente se ha puesto a flamear por los foros. Porque les han puesto verdes por las redes sociales. No entiendo, no entiendo cómo se han dado cuenta de que tienen muchas ganas de que llegue el lanzamiento. Bueno, en cualquier caso seguimos. Tantas como nosotros de acompañaros en vuestras aventuras. Esto igual cabe aquí alguna duda, ¿no? O sea, ellos tienen tantas ganas como los otros. Bueno, no lo sé. Yo no tengo tan claro. Pero bueno, dejamos el beneficio de la duda. Mientras tanto, queremos compartir nuestra experiencia de publicación de un juego del tamaño de los TAR en nuevas regiones. Aunque puede que estemos hablando poco hacia el público. Estamos más ocupados que nunca. Aquí tenéis algunas de las cosas que estamos trabajando. Yeah. A ver en qué están trabajando, gente. Localización. Y sale un tochaco. Localización. Están trabajando en la localización, evidentemente. Puede que ya sepáis que vamos a publicar los TAR en inglés, español. No, por favor. Que nos van a contar la misma información que ya sabemos. No, por favor. Vale, vamos a publicar los TAR en inglés, español, francés y alemán. Es decir, cuatro idiomas de misiones, historias, habilidades, objetos, sistemas. Aquí pueden meter lo que quieran. O sea, cuatro idiomas de misiones, historias, habilidades, objetos, plantas, mascotas, subastas, NPCs, nombres de rocas. Si por hacer la lista más larga la pueden hacer, ¿no? Como para que suena más trabajo. Es que tenemos que traducir los nombres de las plantas, loco. Bueno, sí, vale. Todos los textos del juego que se os ocurran. Y eso ni siquiera incluye el doblaje. Madre mía. Vale. Imagino que, claro, esto, si lo está haciendo solamente una persona para cada idioma, pues es mucho trabajo, ¿no? En fin. Vale. Ya lo sabemos. Ninguna novedad hasta aquí. El texto en inglés está formado por ahora por casi tres millones de palabras. No me está gustando nada. De momento el informe este. O sea, ¿excusas? ¿Excusas? Vale. Tres millones de palabras. Y no ha parado de crecer. Madre mía, hay que doblar tres millones de palabras. Loco. ¡Loco! Es que tres millones de palabras hay que traducirlo y doblarlo. Necesitamos meses. Vale. Eso es aproximadamente el doble de palabras que todos los libros de canción de hielo y fuego juntos. Vale. Tenemos que traducirlas primero del coreano al inglés y después del inglés al francés, alemán y español. Para que todos los idiomas tengan las mismas referencias. Gente, ya os digo, como salga el juego, o sea, es que como salga el juego dentro de cinco meses, de seis meses, de diez meses, y haya errores de traducción, estén mal hechas las traducciones, se les va a caer el pelo. Porque es que están diciendo que la quieren hacer la traducción perfecta y que por eso le están dedicando muchísimo trabajo y necesitan mucho tiempo, muchos meses. Como salga traducción de copypaste de traductor, cuidado. Cuidado que es que la gente se va a tirar al cuello, ¿eh? Vale. Sea cual sea el idioma en el que jugáis todo el mundo, podrá hablar sobre los mismos pnj, ubicaciones con la misma terminología. Ok. A ver qué si es un mundo muy amplio y poblado por miles de personajes, de los cuales unos 4.500 están doblados. Hemos pasado, o sea, excusas, ¿no? Vale. Casi 3 millones de palabras, 4.500 personajes doblados. Cuidado. Vale. Ahí hay trabajo. O sea, eso es innegable. Trabajo hay. Ahora bien. Llevan ya un año y un mes desde que se anunció que lo iban a traer ellos, ¿no? Que iban a ser el publisher. Seis meses más. Ok, de acuerdo. Hemos pasado semanas en el estudio de grabación con actores, artistas de voz y ajustando cada archivo de sonido para que los efectos especiales demoníacos sean lo suficientemente amenazadores. Ok. La música juega un papel importante en el juego, ya sea para establecer la atmósfera de un momento dramático, una celebración de media ocena de personajes, porque un error ha recuperado su forma. Se han localizado completo varias canciones del juego. Queremos que se han localizado... Me estás diciendo que vamos a tener banda sonora en español, al menos de forma parcial. No lo sé, ¿eh? No lo sé, Rick. Recordemos que estamos en el apartado localización. Lo que es todo el tema de traducción y doblaje, ¿no? Y aquí nos está diciendo tal cual. Lo de que hay varias canciones que las vamos a tener localizadas. Varias, no todas. Ok. Habrá canciones en español. Puede ser. Queremos que nuestros jugadores se puedan conectar emocionalmente a estos eventos. Tras integrar el texto y el sonido en el juego, nos aseguramos de que todo está pulido, funciona correctamente. Muy bien, es lo que suele hacer un equipo de trabajo, ¿no? Pues enfocado sobre todo a la localización, como tampoco tienes muchas otras cosas que hacer, está bien que te dediques a verificar que todo eso esté bien hecho. Vale, correcto. Como idioma el coreano es mucho más económico en términos de espacio que el inglés o el alemán. El All Star tiene muchas mecánicas y sistemas complejos. Así que confiamos en nuestro equipo de control de calidad de la localización. Os avise cuando algún texto se escapa de los bordes de la interfaz. Yo también, con la de meses que están dedicando al tema del doblaje y la traducción, espero que no salga el juego. Y vayas a ver la descripción de una habilidad y se salga la mitad del párrafo del recuadro de la habilidad y esté ahí en mitad del mapa, ¿no? Yo también espero que vuestro equipo de control os vaya avisando de esas cosas y salga todo pulido. Porque es que, ya digo, como salgan fallos de traducción o de doblaje o de esto de que los textos no entren en los recuadros, ya estamos locos. O sea, si retrasa el juego y aún así, ¿mal? ¿Todo mal? Bueno, decidir que acortar para los textos sean iguales de conversión intuitivo, ajustar la interfaz para nada, vale, perfecto. Es un trabajo de malabarismo, claro que sí. Queremos que... requiere tiempo, creatividad, mucho amor. Vale, esto es lo importante. O sea, resumen, resumen del primer párrafo. Mucho amor, gente. La localización requiere de mucho amor. Infraestructura. Tomo 2. Lo estar lleva funcionando en Corea del Sur desde 2018, pero la expansión a accidente ha introducido ciertos desafíos interesantes en los que se refiere a nueva infraestructura. Básicamente esto lo dicen porque como les están tirando tantas pedradas, en plan... El juego lleva 3 años, ¿qué leches es los bugs estos que tenéis que corregir tanto? O sea, si el juego ya ha salido hace 3 años, ¿qué bugs? ¿Qué bugs hay que reparar, no? Pues esto es la mítica de... Antes de que me ataquen con esto, que ya no les han atacado, me defiendo con ello, ¿no? Como diciendo, sabemos que el juego está desde 2018. O sea, por muchas piedras que nos tiréis, ya sabemos que el juego está funcionando hace 3 años. Ok. Estamos trabajando duro para que el juego funcione sin problemas en las regiones compatibles. Al publicar el juego en varias zonas nuevas. Uno de nuestros objetivos era reducir la latencia que los jugadores podrían experimentar según su ubicación. Ryer Er... Esto lo tengo que leer en la pantalla del PS porque... Ryer Er... Ryer Er... Muchísimas gracias por el follow, de verdad. Se agradece muchísimo. Eh... Para conseguirlo, tomamos la decisión de desplegar los tan múltiples centros de datos en las costas este y oeste de Norteamérica, así como en Europa. ¿A que suena fácil? Sí, una llamada de teléfono, básicamente. Tampoco... O sea, no creo que... Este el equipo de Amazon Games que vaya por la calle soltando cables, ¿sabes? Para llegar a nuevos servidores y tener una conexión. Bueno, veremos esto, veremos si realmente están haciendo algo o tenemos el mismo ping que en la alfa, gente. O sea, ¿alguno se acuerda del ping que tenía en la alfa? A ver si de verdad lo reducen. Porque si no, es que esto ya está hecho. Lo están metiendo aquí y pura paja. Pues resulta que el uso de múltiples centros de datos causó la necesidad de alterar la topología de arquitectura de servidores. Así que tuvimos que modificar la tecnología para que todo funcionase con nuestros servicios internos. Entonces los ingenieros de Amazon Games y Smilegate RPG trabajaron... Espérate que a lo mejor se canseguen a la calle. Tira el cable, ¿eh? Pero no solo los de Amazon Games. Amazon Games y Smilegate RPG. Están ahí poniendo... Cableado. En tu ciudad. Trabajaron juntos para configurar servidores de todas las regiones que sirviesen como servidores centrales. Y para que el juego funcionase con hardware completamente nuevo, ¿vale? Con la cantidad de servicios que tiene que funcionar cada uno. Dios mío. Entre servidores de juego, servicios de apoyo y base de datos. Se requiere más de esos... Pero ¿por qué nos cuentan esto? Pero si ya lo sabemos. No solo hay que instalarlos manualmente. Sino que cada uno de ellos tiene sus propios requisitos de configuración, acceso, comunicación, hardware y otros. Pero como cada maldito juego. Es que es especial Lostar. ¿Hay algo que me esté perdiendo yo? O sea, juegos que tienen múltiples conexiones de múltiples regiones en múltiples servidores. Tipo PoE, por ejemplo. Esto... ¿Han sacado un boletín informativo donde lo expliquen? ¿Que han tenido que hacer esto? No sé. Estamos trabajando continuamente con Smilegate RPG. Tanto honorario coreano como estadounidense. Para asegurarnos de que todo está preparado para Lostar. Y que todos los aspectos de juego funcionasen. Se comunican correctamente. Vale, hemos dedicado más de cuatro años humanos de trabajo. Me quiero poner esto de título del directo de hoy. Hemos dedicado más de cuatro años humanos de trabajo. Esto no incluye el tiempo adicional necesario para operar servicios. Como atención al cliente, servicios analíticos, procesos de... Vale, hemos trabajado mucho. Pero ahora nos emociona poder llevar este juego tan increíble. Tanto a aficionados, experimentados, como a nuevos. Resumen del primer párrafo. Mucho amor. Resumen del segundo párrafo. Cuatro años humanos de trabajo. Básicamente. Es que no están diciendo nada, ¿eh? O sea, es un anuncio. Es un anuncio en el que no se dice nada. Pruebas. Para terminar de preparar el juego y sacar nuevas versiones. Es necesario probar mucho. Nuestros equipos de investigación, de uso y control de calidad. CC, han estado trabajando duro para solucionar cualquier error y comprobar todos los procesos y funciones. Junto a Smilegate RPG, el equipo de CC ha probado más de 30 versiones completas del juego. Vale. En ese tiempo se verificaron más de 440 correcciones de errores. Bueno, al menos no es lo del Magic Legends. Gente, Magic Legends. Este juego también. Que lo anunciaban como MMORPG. Pero que realmente era un RPG cooperativo. En el que salió el boletín a los 15 días de salir el juego. Que habían encontrado unos 4.500 bugs. Bueno. Al final ya sabéis dónde ha terminado el juego, ¿no? Al menos no son 4.000. Son 440. Y mejoras específicas para la versión occidental del juego. Además hemos establecido nuevos procedimientos de sugerencias. Con nuestros equipos de investigación de uso, prueba de juego. Para que el equipo de producción... Es que... Me revienta un poco este boletín informativo. Está bien para que la gente no tenga ni puñetería de lo que han estado haciendo este tiempo. Está bien. Pero realmente es como... Puedes contar esto en dos líneas. Estamos haciendo esto y esto. O ya está hecho. O lo hemos estado haciendo hasta ahora y hemos retrasado el juego porque seguimos puliendo cosas. Pero meten muchísima miga. Hay muchísima paja aquí. Hay useless. O sea, mucho texto para no decir nada realmente. Y luego muchas cosas que dicen. Es que esto es muy complicado de hacer. Que es... Hola, buenas. Llamada. Smilegate RPG. Sí. Tenemos que solucionar esto. Venga, hasta luego. No sabéis el trabajo que lleva. A ver, sí. La gente que luego está ahí pico pala, pico pala, sí. Pero ponerse en contacto entre ellos... No sé. Nuevos procedimientos de sugerencia. Vale. Pepepe. Ahora el juego sea mejor en el futuro. No. Si en el futuro va a ser todo mejor. Cuando salga el juego va a ser todo increíble. Durante las pruebas también hemos llevado a cabo varias sesiones de eliminación de errores. Bug Bases. En las que empleados de Amazon Games llenan los servidores y nos ayudan a probar el juego a una escala mayor. Arreglar errores es un trabajo sucio. Pero nuestro equipo de CC se está asegurando de que Lostar ofrezca una experiencia lo más pulida posible. Vale. Resumen del párrafo de pruebas. CC. Los CC estos son very important. Control de calidad. CC. CC está haciendo todo. Están llenando el servidor de bichos para que no crase. Muy bien. No sé por qué si no sucedía en Corea va a suceder ahora en la versión occidental. Pero ellos dicen que sí. Que al traerlo aquí puede tener... ¡No! 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 ¡No había leído todavía! ¡No había leído esto! Pero va... Espera. Me estoy volviendo loco yo. Hay una cosa que no entiendo. O sea... Localización, ¿no? Localización es trabajo duro. Trabajo duro. En lo que es el tema de traducción. A cuatro idiomas. Que lo tenemos aquí. Trabajo duro para traducir esto. Clase golpeadora. Es como... Las típicas mierdas estas que te dicen... Ve contestando todas las preguntas. Y llegas al final y pone... Vale. Para terminar el formulario solo tienes que haber contestado la pregunta 2. Y vuelves arriba y dices... Ok. Todo lo que he hecho, todo lo que hemos leído hasta aquí, en verdad, es broma. En el artículo demuestra del contenido de los paquetes de fundador. Algunos ojos expertos vieron la versión de los golpeadores del avatar de Platino. Algunos... Gente, ¿alguien no vio el liqueo del striker en las skins? ¿Algunos ojos expertos? Madre mía, madre mía. O sea, creo que van a salir memes, ¿eh? Creo que van a salir memes del artículo este de septiembre. En fin. Ojos expertos que os hayáis dado cuenta que estaba ahí el striker. El resto de gente no. Os estaréis enterando muchos de vosotros ahora que el striker era la clase 15. Hemos añadido esta clase a nuestra versión de los Tarno hace mucho. Y rematará el plantel de 15 clases jugables. Se podrá utilizar tanto durante la beta como tras el lanzamiento. Es ideal para quien quiera abrirse camino por Arkesia con puñetazos y patadas. Dejando que sus puños... Pensé que iban a decir es ideal para abrirse a puñetazos y patadas. Camino por Amazon Games. Y digo, hostia. Pues yo creo que más de uno entonces sí que va a decir a Lekit. Dejando que sus puños voladores hablen por ellos. Sí, la verdad que... Hay veces que las cosas no las puedes decir con palabras. Pero sí que las puedes expresar con puñetazos. Hay situaciones en las que estás esperando en que salga un juego. Y realmente como no tiene sentido nada de lo que está pasando. Dices, es que no sé cómo explicarlo con palabras. En cambio a puños voladores, pues igual sí. Los golpeadores son unos malabaristas. Pero tío, ¿por qué? Clase golpeadora. ¿Por qué no ponen clase golpeador? Es que no sé. Los golpeadores, aquí está bien. Son unos malabaristas fantásticos. Pueden mantener a sus enemigos en el aire. Destruirlos con espléndidos combos aéreos. Atacan cual racha de viento con movimientos rápidos y fluidos. Y usan tanto combinaciones vertiginosas como potentes habilidades elementales para cambiar las tornas de la batalla. Tenéis más información sobre esta clase avanzada en el artículo de presentación de las artistas marciales. Que ya lo vimos en su día. Queremos que nuestros jugadores sepan que el equipo de Lostar tiene mucha pasión y dedicación. Y queremos asegurarnos de que os explicamos lo mejor posible en nuestro trabajo. Gracias por vuestra paciencia y apoyo mientras preparamos Lostar para lanzamiento. Estamos deseando veros en Arkesia. Vamos a ver. O sea, teniendo en cuenta que esto es update del día 7 de septiembre. O sea, esto es lo más actual que tenemos, gente. Lo han publicado hace, no llega a media hora. O sea, justo cuando lanzaba el directo lo habían publicado esto. Tengo una duda. ¿Alguien aquí se ha enterado de algo que no supiese ya ayer o hace un mes? O sea, ¿de qué sirve todo esto? Es que mira que de parafa. No lo sé, no lo sé. Artículo de septiembre ha sido un tomar tontos. Que íbamos a sacar uno todos los meses. Aunque ya sepáis lo que pueda. Pero es que tal cual, Carthul. Tal cual. O sea, ha sido artículo de septiembre. Aquí lo lleváis. Todas las novedades. ¿Qué novedades hay? Pues si ya lo sabíais. Hemos aprendido todos un montón de cosas que no sabíamos que estaban trabajando en ellas. Y bien. Artículo de noviembre. ¿Se retrasa la beta? No, artículo de noviembre va a ser Carthul. Que en plan de una beta consiste en una fase de testeo o prueba. Con una duración limitada. Donde una vez terminada. Al tratarse de una closet beta o beta cerrada. Cerrada. Es decir, que no está abierta a todo el mundo. Cuando se procederá al whipe o reseteo. Es decir, todo lo que hagas lo perderás. Tonto. Básicamente, pues puede ser así. Artículo, ¿sabes? Si va en la línea de esto. Espero que mejore las cosas, ¿eh? Realmente. Buena tela. Mira que he dicho. Me voy a esperar. Que lo quiero ver en el directo. Por si soltasen. A ver. Una bomba no van a tirar. Pero yo que sé. Una pincelada así. Algo que te ilusione leerlo, ¿no? Que digas. Hostias. Mira lo que tenía el entreval. Nada, nada. Nada, nada. Cero, ¿eh?